Bienvenidos a la primera lección del módulo 1. Para comprender los conflictos en primer lugar debemos de comprender cómo se originan, cuál es su naturaleza y aprender a analizar todas las partes que los componen, como si fuera un ser vivo. De esa forma y sólo así estaremos en condiciones de poder gestionarlos y como diría el conocido mediador Jean Paul Lederach, con creatividad de las competencias y herramientas adecuadas para transformarlos en oportunidades de cambio positivo, avance y crecimiento. En esta lección, con el soporte del primer episodio de la película ficticia, analizaremos la naturaleza del conflicto empezando por definir qué es y qué no es el conflicto, así como aspectos fundamentales en el mapa del análisis como las necesidades, las emociones, las posiciones, los intereses y así también como los temores que nos pueden frenar o complicar la gestión del conflicto. El conflicto es un fenómeno como resultado de una tensión que tiene su origen en las diferencias y las diferencias en la forma de pensar, sentir y actuar nos puede llevar a desacuerdos, confrontaciones. Más allá del fenómeno y en función de la forma de gestionarlo, el conflicto puede ser un reto, un motor en las relaciones humanas que nos puede ayudar a avanzar o retroceder, a mejorar o empeorar como personas, pero también como organización, como familia, como sociedad. Podríamos explicar los grandes cambios de nuestra propia biografía e incluso de la humanidad a través de sus conflictos. Por definición, los conflictos podemos decir que no son ni positivos ni negativos en sí mismos, sino que lo es la gestión que se hace de ellos. Lo positivo o lo negativo será así pues el resultado final de su gestión, pero también en el proceso. También podríamos decir que los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque perciben sus posiciones, intereses, necesidades como incompatibles, donde el proceso comunicativo y emocional juega un papel muy importante. Inicialmente, en estas situaciones de oposición, la tensión puede venir externamente de las personas que nos rodean. Es interesante y necesario comprender que todo conflicto externo genera un diálogo y presión interna con nosotros mismos y que afecta nuestras emociones, percepciones, sentimientos y nos predispone a responder de una forma u otra en función de nuestro estilo de las posibilidades en la gestión del conflicto, desde la lucha, la cooperación, como veremos más adelante. Así pues, para gestionarlos óptimamente debemos conocer y gestionar óptimamente las emociones, las necesidades y los temores que surgen en el camino de la satisfacción de las mismas. El conflicto, como si fuera un ser vivo, lo podemos crear, alimentar, hacer crecer, pero también lo podemos transformar para que acabe siendo algo positivo o bien acabar con él sin haber sacado nada positivo de la experiencia. En el primer episodio de nuestra miniserie seguro que encontrarás necesidades que en ocasiones se esconden, pero en otras se muestran bien explícitas. Llegados a este punto, piensa un poco en el primer episodio, ¿crees que la hora necesita que Oscar guarde el móvil? ¿O bien necesita que Oscar la escuche y conecte con sus necesidades? ¿La petición de guardar el móvil sería la posición? ¿O bien encuentras que los intereses por partes de ambos cuáles son? Un factor clave, como decíamos, es conocer y gestionar nuestras propias emociones y conectar con nuestras necesidades, nuestros sentimientos, temores, expectativas, posiciones. Y tan fundamental es conocernos a nosotros mismos como establecer contacto y comprender cómo lo conciben y experimentan las demás personas implicadas. Vamos con las percepciones. Cada persona percibe e interpreta la realidad de su manera. Así pues, todos percibimos la realidad y le damos significados diferentes. El conflicto, así pues, surge cuando le damos más importancia en ocasiones y legitimidad a una forma de percibir versus a las otras. En este sentido, la gestal nos confirmó que ante un mismo objeto unos perciben una cosa y otros otra diferente, aunque todos están viendo en apariencia lo mismo. Podríamos decir que por razones diferentes nuestras percepciones son subjetivas y asimismo las definiciones de la realidad. Así pues, si existen tantas realidades como percepciones de la misma hay, ¿quién tiene la razón? ¿Algunos? ¿Todos? ¿Nadie? En el primer episodio recuerdas que hay velas sobre la mesa. ¿Por qué razón solo hay dos encendidas al principio pero al finalizar hay unas cuantas más? ¿Crees que las velas encendidas pueden representar las partes en el conflicto que se van incorporando a su análisis? ¿Es posible que al principio solo viéramos a Laura y Oscar como partes del conflicto y hayamos olvidado incluir desde una mirada sistémica a su hijo Pau y al vecino del piso de abajo? ¿Entraríamos en conflicto con las siguientes imágenes que estás viendo? ¿Vemos lo mismo? ¿Vemos partes, objetos diferentes, caras? ¿Ves una jarra? ¿Cuál de los dos tiene la razón, tú o yo? ¿O los dos? En todo conflicto existe una parte que es visible y otra parte que es invisible o más profunda y difícilmente perceptible. Como si de un árbol se tratase la parte visible sería el tronco, las ramas y las hojas, estamos hablando de las posiciones y de identificar algunas de las partes principales en el conflicto, así como las expresiones físicas y materiales, la violencia directa, así como aspectos cognitivos como las percepciones. ¿Qué parte es la más visible en nuestra película? ¿Pau y el vecino están situados en las ramas o en las raíces? Recordando el primer episodio de nuestra película, ¿cuál pensáis que serían las posiciones y percepciones de cada miembro de la pareja que están en conflicto? Más adelante comprenderemos mejor de qué estamos hablando. Si tuviéramos que identificar las partes en conflicto, ¿quiénes serían las partes principales? ¿La pareja? ¿También su hijo adolescente Pau? ¿Y el vecino de abajo forma parte o no? ¿Qué aspectos comunicativos verbales y no verbales aprecias? Ahora, si bajamos hasta las raíces del conflicto, la parte menos visible del mismo, nos encontramos con los intereses que nos mueven con las necesidades que se esconden tras nuestras excusas o evasivas. Se esconden quizá los temores también camuflados de valentía, así como elementos claves en la comprensión del conflicto, que en ocasiones solo se hacen visibles y gestionables a las personas más expertas en la materia. Como bien sabemos, así como un árbol surge de la tierra, se nutre e hidrata para crecer, si queremos gestionar el conflicto bien y transformarlo, deberemos de conocerlo a fondo desde la raíz. Pero volvamos a la superficie, a lo más visible para hacernos la primera de las preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿A qué problema responde? ¿Quién parece ser que está implicado? ¿Qué problemas están en la base de la controversia? ¿Y qué han hecho las partes cuando ha explotado la situación? ¿Cuál es la historia? En los próximos días seguiremos completando lo que llamamos el mapa del conflicto con elementos como los intereses, las necesidades, las emociones, las expectativas y las opciones para lograr posibles acuerdos, entre otros interesantes aspectos desde una perspectiva sistémica y holística. En nuestro primer episodio Laura le decía enfadada a Oscar o apagas el móvil del trabajo o me voy a dormir o a lo que sea pero sin ti y se acabó la discusión. Se expresa desde la parte más visible la más emocional. Analizaremos desde las posiciones a las necesidades y los intereses menos visibles pero más importantes. ¿Lo que les ha llevado al conflicto a Laura y Oscar realmente es el hecho de que Oscar haya sacado el móvil o a las necesidades e intereses de ambas partes no son tan evidentes en este primer momento? Una de las principales herramientas en la gestión positiva de los conflictos son las preguntas. La pregunta para conocer las posiciones es ¿qué quieren las partes? ¿Qué es lo que piden? Las posiciones son la parte más visible, en ocasiones poco definida y ambigua, que nos hace confundir las verdaderas razones por las que entramos en conflicto. Si alguien nos pide una naranja que solo tenemos para dos personas, podríamos preguntar ¿quieres una naranja entera o solo el zumo o solo la piel? La posición en este caso sería ¿quiere una naranja? El paso siguiente es conocer las necesidades que se esconden detrás de las posiciones. Existen expertos en gestión de conflictos que creen que toda necesidad insatisfecha es igual a un conflicto. Algunos otros, sin embargo, se decanta por pensar que lo que será la forma de satisfacerlas y no el mero hecho de tenerlas. Sea como sea, Maslow nos legó en 1943 su famosa pirámide de las necesidades humanas, que nos ayuda a comprender cuál es la jerarquía de las mismas. Así pues, las necesidades fisiológicas se encuentran en la base de la pirámide y nos ayudan a entender en qué lugar se encuentran unas respecto a las otras. Aún así, ¿todas las personas están de acuerdo con esta clasificación? Quizás con las primeras y más básicas, que son las fisiológicas. ¿Pero y el resto de necesidades? ¿Son clasificadas de la misma manera en todas las culturas? Y si no fuera así, incluso en la clasificación de las necesidades entraríamos en conflicto, ¿verdad? Y para conocer las necesidades de las personas, la pregunta clave es, ¿para qué? En este caso, ¿para qué quieres la naranja? Y la respuesta nos aporta la necesidad de qué es para hidratarse, por qué tiene sed, qué necesidades se esconden detrás de las palabras y detrás de los gestos de nuestros protagonistas Óscar y Laura y de Pau y del vecino de abajo. Responde la pregunta, ¿por qué razón lo quieres? ¿Qué es lo que busca con este conflicto? ¿Por qué ha entrado? ¿Por qué sigue? ¿Por qué escala? ¿Gestiona este conflicto? Llegados a este punto, desearíamos centrarnos en el miedo. ¿En qué parte o estadio de la pirámide de Maslow situarías al miedo? En el primero, ¿verdad? En la misma base. El miedo es una respuesta para protegernos de una posible amenaza presente, futura, real o imaginaria. Así pues, lo primero que deberemos de hacer es conectar con nuestros miedos, reconocerlos, ponerles nombre y gestionarlos para controlarlos, porque cuando estamos dominados por el miedo, las reacciones suelen ser extremas, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido que se te aceleraba el corazón, que parecía que se te iba a salir disparado, tu cara te ardía de la ira, y con tanto miedo que te habías puesto a temblar y apenas podías pronunciar palabras, estabas dispuesto a agredir a alguien porque tu vida corría peligro? En ocasiones huir o luchar nos podrá salvar la vida, pero si siempre reaccionamos ante cualquier amenaza de una forma extrema, luchando, huyendo o bien acomodándonos, estamos desaprovechando una gran oportunidad para colaborar o afrontar el conflicto desde una mirada más positiva para todas las partes implicadas. ¿Crees que Oscar huye cuando marcha de la habitación? ¿Es una huida para siempre o le sirve para darse un tiempo al diálogo, pero desde el silencio? Posiblemente les ha servido a todos para contener y desescalar la situación. Para seguir avanzando en nuestro interesante viaje lo haremos en la siguiente lección, conociendo cuáles son las causas de los conflictos, las diferentes clasificaciones y como si fuera un árbol o cualquier otro ser vivo, cuáles son las fases vitales y en qué se pueden transformar. Gracias por ver el video.